Con ustedes, esta noche, Pedro Perea, Mix, La Conga, La Conga, La Conga, La Conga, La Conga, La Conga. Después nos vemos con algo de Colombia, vamos a bailar sabroso, hoy para iniciar, la cumbia número 9. Vamos a empezar a bailar, sonido, Mix, Pedro Perea, La Conga. Aquí iniciamos, Mix, Pedro Perea, La Conga, Sabrazos, Mix, Pedro Perea, La Conga. Vamos a bailar sabroso, jóvenes, aquí iniciamos, esta noche, a través de Richard TV, La Conga, La Conga. Dice, allá, sabroso, allá, dice, muchas luces, Pedro Perea, como te luces, machi, igual la bata de San Mateo, el vengador fantasma, la dama de negro, la hermosa bata chica. Vamos a bailar sabroso, La Conga, La Conga, La Conga, La Conga. Toda la bata de San Mateo, Mix, Pedro Perea, La Conga. Llegó la gata de Diego Altepe, Ojos Rojos, Yogi, Juanita, Mix, Pedro Perea. Sabroso, ahora los amores, esta noche para los quichamacos, los quichamacos de los gritos. Sabi, 2, 3, S, F, S, el Alex, el S, soy Luis, la hermosa Lucy, para Lucy Manterrasa. Un abrazo, se llama La Cumbia Número 9. Virgencita de Guadalupe que estás en las alturas Bailaba mi chica, el pecador vacanza, la blama de negro Organización Posición Locos, Bando López, el famoso coche El Congreso Colombia Vivo, te pondré a la comida Ya te vieron El Congreso Colombia Loco se recabra el sí Toda la banda de Salmateito Pedro P La Congreso Aiza Magrausa Villa Vegafatos Mis Aigados Alberto Morales Todos los Ojos Rocos Yogi y Juanita Ojos Rocos, Corazón, Concento VIX ENROPEDEA Martín y Ael, el Panta Saludos Catorce de la Romana Vargas Aqueles de la noche Graciela, Anita, Eneda Oscar Reyes Desde Atlanta, Georgia Aiza Oscar Reyes Desde Atlanta, Georgia Sabroso El Pequeño Gigante Ahí va Maravilla, Richard Sensación Batalcera Micheladas El Libre Pop Ambrós Polis 13 Ahí se ha pegado el Rolas La gente de la Tlaconguera VIX ENROPEDEA La Ponga Gerardito Conga Ambrós No te aburres Todos los hombros atrasados Disco Móvil Barco Toda la banda de Charlotte North Carolina VIX ENROPEDEA La Ponga Aquí iniciamos Barrio del Carmen Sabroso Sabroso Organización Marañón Las Calitas de la Bella Sonido Maracá Aposón Chicos malos Todos los cirujanos El Pato VIX ENROPEDEA La Ponga Se llama la Ponga Número 9 VIX ENROPEDEA Échale Sabón Luis Martínez Nery Chico Rompe Corazones Larga Nincención Falcón VIX ENROPEDEA Aquí iniciamos A través de Richard TV Chabeles Buenas noches La Ponga La Ponga La Ponga Peques de la Raza Corazón a Corazón Dice fumamos Y fumamos Luz y Chabacos del Olvido Nos llamamos Sammy Dos Tres Luz y Monterrosas El Boy El Alex El Percho El Luis Toda la banda del Palmar Del Bravo VIX Pedro P La Ponga Sabroso Llegó la banda de San Miguel Caltepec La gente de arte y diseños florales Lili Isaac Jesús y Lilia Flores VIX ENROPEDEA La Ponga Sabroso Sabroso Allá Allá Hay señor Así que ya no eres mi hijadita Allá La Ponga La Ponga La Ponga Sabroso VIX Pedro Pérez La Ponga Se va Se va Se va La Ponga La Ponga La Ponga Bueno pues este tema jóvenes para calentar motores a iniciar en este sesión musical que nos dijo La Ponga La Ponga La Ponga La Ponga La Ponga VIX Hace 5 años Quiero que seas mi novia Y dice VIX ENROPEDEA VIX ENROPEDEA VIX ENROPEDEA VIX ENROPEDEA Sabroso VIX ENROPEDEA VIX ENROPEDEA Vamos a bailar colmetal stubbyá Sabroso Habib Chamacos de la 24 O Allego afi oscillas VIX ENROPEDEA Sabroso Sabroso Que a ti me gustas muy ¿Que? Te morally Héctor Saló Fonse Pero no Luis Martínez Cimo León Ahí se el taquitos de la Panamericana Te mires un Ahí en la ciudad de México El taquito Mixto Onda inseparable Ahí se la sale Siento que el tumor De la mano Te quiero llevar Échale el sabor Toda la familia Luna Colonia Independencia A San Luis de Nueva York Mixto 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 Familia Moreno Mixto 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 Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Pues tú me gustas Mándale un saludo para Juan Manuel Contesas al cielo El más grande de los robotones sonideros Yo A nivel de Estados Unidos Quiero que seas mi nubia Juan Manuel Contes Quiero que seas mi nubia Y miro a ser feliz ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Llénate de detalles Impresumibles Eso es de parte de J. Martín Para Juan Manuel Contes Mixto 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 Y hoy va a bailar la cabina Mixto 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 Mi nubia Allí en Calipas Quiero que seas mi nubia Llegó La banda de los squicles Organización Jodiciados Para él y la familia Vigueroa Susana Alejandro Venta de cumbia Sabroso La cumbia Y ahí con mi niña Campanita Márquez Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Pues tú me gustas Y hoy vengo a cruzar De Rubén Garo A todos los sonidos de México Arte estanco De mi amor Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Quiero hacerte el nubia Llegó a la banda de Sinacatepec Llénate de detalles Y presumirle a todos ustedes Ahí sacase Luis Monterraza Y se quedó Todos los Matías Que los hombres Se quedó Ahí sacase Luis Monterraza Y ahí con sonido inquieto Hermano Sávila Santa Catarina La que te lo arriba Santa Catarina Villanueva Ahí va para salir de la lupita Te gustas mucho Familia Lugo Vargas Te gustas mucho Vámonos Ayer se hace más guiando Marín Si no no Me atrevo a decir Todos los tichamacos Cuando tú me miras Te miro y suspiro Qué hermosa Sabroso Que te ves Cuanto me fascinas Como te compienso esto Que siento Que estoy sentido Saludos a la yoga De la Allí en Santiago Como es Te quiero llevar Mil canciones De un La SM13 Hay San Rosa Esta canción Quiero confesarte Quiero que no te envíe el valor De poderte decirte Esa noche Profesiones Flores Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Pues tú me gustas Como le decía Richard Achavel Hoy vengo a confesarte Hoy vengo a dedicarte Esta canción De amor Quiero que seas mi nubia Hay una sensación Que te invito a ser feliz Llenarte de detalles Y pedirle a todos Que eres tú de mí Sé que también Me gustó Para Claudia De parte de Claudia Que también Esa es tu Con todo su amor De mí De mí Sabroso Mix Pedro Perea La Cumbia Producción Los Flores Toda la hermandad Solidar a Mr. Boss Gigante Internacional El ingeniero Rayo Macuí Venda de Cumbia La Cumbia Richard Achavel Richard Achavel Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Pues tú me gustas Producción Esferis Hoy vengo a confesarte Todos los días 24 Lo pasé en la fidelidad León Guanajuato Me pone una cumbia No se león Guanajuato Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Te invito a ser feliz ¿Cómo se llama? Llegarte de detalles Y presumirle a todos Que eres tú de mí Se va Sé que también Me gustó Llegaron los chaleques De la salsa Sé que también Hermanos ganó Que eres tú de mí Sonido de santa Vamos Vamos Allá Mics Pedro Pereira La Cumbia Sabroso Charly Sous Y mi nuera Alil Miranda Charly Sous Y mi nuera Alil Miranda La Cumbia La Cumbia La Cumbia El ingeniero DJ y bailarín Mario Nava Los dice San Puesana One, two, three Y va dedicado para todo el sácter Con Mr. Boss Allá Dice Mics Pedro Pereira Sabroso Es un gusto Es un placer Pedro Pereira La Conca Volverte a ver Todos sus cegados Los ojos rojos Yogi Allá Sabor Hue Dice Sabroso Ya venimos Ya venimos Ya llegamos Con La Conca Nos reportamos Duende Ingeniero Coyo Voces Boca Luz Sierra Invisible Libra Pau Pau Jujujuy Jujujuy Todo el esambrigo de Larami Siempre Sibonet La Conca Larami Voces La Rumba Sabroso Sabroso Sonido Sonido Mercurio Esa noche Desde Lapino Suárez Sonido Mercurio Desde Lapino Suárez Mix Si pensaron que no íbamos a venir Esta noche estamos aquí En Oreja Lalo Sintes Zapa Gemi Zulito Nokia Vamos a bailar sabroso Mix F-O-P La Compa Sampo es sana One, two, three Mi haigado alborolas Ya ni me pela Pero que tal el domingo Padrino me da mi domingo Sabroso Toda la raza loca Banda más dieciocho San Mateito Lo es A través de Richard Telley Mix Petropea La Compa Vaya con sabor Allá Mari Torres Sabroso Sabroso Sonido inquieto Hermanos Ávila Santa Catarina Villanueva La Compa La Compa Allá Descansa A ver si le puede tener un refresco al muchacho de los saludos Esa noche mi marido Esa noche mi marido el Congo Colombia El Congo Colombia El pequeño Chino Sonido Ángel Toda la gente de la Seis Oriente Toda la banda de San Mateo Mix Pedro Pereira La Compa Mándale un saludo para el amor de mi vida Y a que mi Ese pelón Mi compadre La Roca Loca Mix Pedro Pereira La Compa Esa noche para Y a que mi Y el pelón Pura Roca Loca El V Y sus esposotas Abroces Allá Le subo y las notas o que le peguen Allá Lo que si se adapta revienta las vueltas Cabroso Mi ahijado El puro hueso Gran familia Juanrio Soneve Mix Petro Pereira La Compa San Puesano Juan Dutri Échale sabor Familia Silberio Pérez Puros cirujanos Todos los guerreros de los bosques Todo el estado en el sonido Fensi Ahí está la gente en el sonido Fensi Allá Llegó la gente de la pastelería Emily Llegó la gente de la pastelería Emily Allá Vamos a bailar sabroso Allá Sabor Sabor Pequeñas hermosuras Activos 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 Michael Mix Pedro Pereira Ahí va para par con Natanael Y su hermanito el Monda Está plenando sin completos Ayogón Y la tuerca por si acaso Allá Sabroso Cienoca de achilón Chiquita Chepa Hermano el Manzanero Colonia Valle Gómez Familia Valencia Se va la cumbia Se va la cumbia Allá Tremendos saludosos Todos los bachangueros California Esteban Munguía Sabroso Sonido inquieto Sonido paney Santa Candina La cumbia Se va Sabroso La cumbia La cumbia La cumbia Salud es esenciales Para Ivantandia Para Ivantandia Se va Se va la cumbia Ahí está bailando el zapatito Se va Bueno pues un saludo para Karen Caballero Que hoy nos acompaña Con mucho cariño Muchas gracias A mi gran amigo El Pelón Hoy presente